El gobierno en conjunto con el INJU convocaron a una inscripción de jóvenes voluntarios que apoyen la recuperación del norte del país. Vamos a conocer más detalles de esta actividad, para eso tomamos contacto con Jimena Guindel. ¿Cómo estás Viviana? Muy buenas tardes. Sí, el día de ayer ya habíamos visto al ministro vocero de gobierno participar en una actividad solidaria, enviar hacia lo que es el norte del país en mayor ayuda a través de 11 carros aljibes que eran de bomberos para poder hacer este puente terrestre de agua. Y el día de hoy justamente también el vocero de gobierno participó en esta actividad del Instituto Nacional de la Juventud para poder anotar a distintas personas que quieran ir como voluntarios hacia el norte del país, específicamente a Atacama, porque ahí es uno de los lugares en donde ellos tienen dispuesto una especie de albergue en uno de los estadios de tierra amarilla para que lleguen algunos de los voluntarios. Ya en ese lugar se encuentran cerca de 400, se espera que se duplique esa cifra, sean más de 800 los que lleguen hasta ese lugar para poder ayudar ya sea con retiro de escombros, también llevando distintos tipos de ayudas, ya sea agua, que es una de las cosas necesarias, allá en la zona también ropa y útiles de aseo. Ellos lo contaban, esto fue a través de una campaña, Jóvenes por el Norte, a la cual todas las personas que quieran participar y que quieran también ir como voluntarios para poder apoyar a esta catástrofe, se pueden inscribir a través de la página del Instituto Nacional de la Juventud. Pudimos estar en esta actividad, el ministro vocero de gobierno entró, vio algunas de las ayudas que ya se han juntado en uno de los centros de acopio, porque recordemos, todas las direcciones regionales del INJUP están siendo utilizadas como sectores de acopio para las distintas ayudas que se van a distribuir en el norte de nuestro país. Pero escuchemos entonces al vocero de gobierno también, a la subdirectora del INJUP, contándonos con respecto a esta actividad. Queremos destacar el esfuerzo que están haciendo miles de voluntarios a lo largo de todo Chile, y particularmente los jóvenes, que una vez más dan la cara, dando vuestra de que el nuestro es un país profundamente solidario. El Instituto Nacional de la Juventud está coordinando lo que es la entrega de ayudas de voluntarios, están enviando más de 166 toneladas de ayudas a la región de Atacama y también a la región de Antofagasta. El director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, de hecho está en Tierra Amarilla, donde se ha instalado un verdadero centro de operaciones para la canalización de la ayuda de los jóvenes. Más de 1.400 voluntarios han desplegado la ayuda solidaria. La verdad es que nosotros, en el momento que ocurrió la catástrofe, armamos una campaña que se llama Jóvenes por el Norte, que tiene como fin poder movilizar tanto a los jóvenes como la ayuda que ellos pueden otorgar. Por lo tanto, nosotros hemos hecho que todos los centros INJUP, todas las direcciones regionales, sean centros de acopio. Hemos mandado más de 160 toneladas de alimento, de agua y, bueno, también hemos movilizado voluntarios. Tenemos un campamento ya instalado en Tierra Amarilla, donde está nuestro director nacional. Tenemos más de 100 voluntarios y, además, también en Copiapobo, en función de la dirección regional, con el director regional tenemos allá más de 200 voluntarios trabajando. Todos pueden ser voluntarios, es entonces la premisa, además, señalando que no existe límite para la solidaridad. Justamente, el ministro vocero del Gobierno hablaba de las cifras, cerca de 166 toneladas de ayudas que están distribuidas entre agua, útiles de aseo y también herramientas, que es uno de los útiles principales para cuando se va a inscribir uno como voluntario y quiere ir a ayudar, por ejemplo, las palas también nos señalaban que era importante pudiesen ayudar y poder llevarla también a los distintos centros de acopio. Pero como todos pueden ser voluntarios, ya lo decíamos, también vimos algunos de ellos deportistas destacadas que también llegaron a inscribirse a través de la página web del Instituto Nacional de la Juventud y estuvieron siendo partícipes de esta actividad. Escuchemos entonces lo que ellas nos señalaron. La verdad es que se necesitan hartas manos y todos los que estén disponibles a tirar pala, ayudar a la gente a sacar el barro a sus casas y a movilizar la ciudad, bueno, las ciudades, porque son varias, serán bienvenidos en Atacama y la segunda región, que son las más afectadas por este temporal. En realidad, como deportistas, no muchas veces tenemos la oportunidad de colaborar. El año pasado, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de colaborar con Valparaíso, pero no podíamos estar tan presentes como lo era Valparaíso, que nos quedaba más a mano. Ahí escuchábamos, Viviana, entonces algunas de las opiniones de estas deportistas que igual quisieron estar partícipes, ser partícipes de lo que es esta actividad en el norte del país, actividad de ayuda, de solidaridad, frente a esta catástrofe natural que llegó en el momento más inesperado. Ellas decían, entonces, el llamado para todas las personas que están en sus casas es hacer partícipes de esto, poder inscribirse en la página y si no se puede ir, no pueden dirigirse hacia el norte del país, entregar entonces algún tipo de ayuda para que pueda ser distribuida durante las próximas semanas, Viviana. Ayuda, perdón, y colaboración que nunca está de más, entonces, Jimé. Que esté muy bien, nos vemos más adelante. Nos vemos. Chao. Chao.